¿Qué es el punto medio? ¿Qué es el punto medio? Entre 2, 5 más 6 son 11 entre 2 Reduciendo términos me quedaría como 8 entre 2 son 4,11 entre 2 No se puede reducir, entonces solamente se quedaría como 11 entre 2 Entonces las coordenadas del punto medio serían 4,11 medios Y bueno, vamos a resolver el cinturón de la camisa Calcular la coordenada del punto medio de un segmento determinado por el punto A, menos 4, menos 2 Y B, 6,4 Bueno, es exactamente lo mismo que el problema anterior, solamente con otros valores en los puntos Entonces me dice que la fórmula del punto medio va a ser igual a X1 más X2 entre 2, Y1 más Y2 entre 2 Ahí está, perfecto De nueva cuenta, nombro los puntos X1, Y1 y X2, Y2 A este le voy a poner X1, Y1 y a este X2, Y2 Pero recuerden una vez más, lo pueden poner en el orden que ustedes quieran Entonces, X1 va a ser menos 4 más X2 que serían 6, perfecto Esto entre 2, Y1 que son menos 2 más Y2 que son 4 entre 2, perfecto Entonces, el punto medio va a tener coordenadas como Menos 4 más 6 son 2 entre 2, coma Menos 2 más 4 son 2 entre 2 también Y el punto medio entonces quedaría como 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1 Y 1,1 serían las coordenadas del punto medio de este problema Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice Determinar la ordenada del punto A, 4, Y Que permite que la distancia del punto A al punto B, 1,3 sea de 5 unidades Bueno, entonces, la ordenada es el Y Solamente es eso, ¿no? Las abscisas son las X, las ordenadas son las Y Entonces, yo quiero calcular la ordenada del punto A Es decir, el valor de Y A través de la distancia que me está dando, que son 5 unidades y este otro punto Este problema está bueno, a mí me gustó, está sabroso, está rico O sea, al leerlo se ve rico ¿Por qué? Primero que nada, tenemos que recordar cuál es la fórmula de distancia entre dos puntos La fórmula de distancia entre dos puntos es igual a La raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado Más Y2 menos Y1 y todo esto elevado al cuadrado Ahí está Entonces, como en todos los problemas donde tenemos dos puntos Tenemos que nombrar X1, Y1, X2, Y2 Como queramos, ¿eh? Como nosotros queramos Entonces, a este le voy a poner X2, Y2 y a este X1, Y1 Una vez más, insisto, es como nosotros queramos Ahora, vamos a ver La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de Sustituimos lo que tengamos por el momento X2, ¿cuánto vale X2? Es 4 Menos X1, ¿cuánto vale X1? Es 1 Todo esto elevado al cuadrado Más Y2, Y2 Estoy tomándolo como Y solamente Menos Y1, que serían 3 Y todo esto elevado al cuadrado Ahí está, perfecto Entonces, vamos a seguir desarrollando Lo que se puede desarrollar La distancia va a ser igual A la raíz cuadrada de 4 menos 1 Son 3 al cuadrado Más Y menos 3 Y todo esto elevado al cuadrado Perfecto Hasta ahí parece ser Que ya no podemos seguir avanzando, ¿no? Es más, todavía puedo poner Que esto es igual a la raíz cuadrada De 9 Más Y menos 3 Y todo esto elevado al cuadrado ¡Epa! No la vayan a cagar Ya, ya les vi las intenciones Que quieren cancelar esta raíz Con ese cuadrado Y esta raíz con este cuadrado ¡No! ¡No! Porque están sumando No pueden cancelarlos Porque están sumando Si estuvieron multiplicando Sin pedos pueden cancelarlo Pero están sumando Así que no hagan pendejadas Ahora Tenemos que la distancia Es igual a la raíz de 9 Más Y menos 3 Al cuadrado Entonces Aquí ya voy a utilizar El otro dato que me dio el problema Que me dice que la distancia Es igual a 5 Así que sustituyo ese valor Aquí Me quedaría como 5 es igual A la raíz cuadrada De 9 Más Y Menos 3 Al cuadrado Insisto No cancelen No cancelen Porque están sumando Entonces Lo único que tengo que hacer Es despejar el valor de Y De aquí Perfecto Ahora Si quieren hacerlo De la siguiente manera Lo pueden hacer De la siguiente manera Desarrollar el binomio Al cuadrado De esto Y despejar el valor de Y Pueden hacerlo así Si quieren Pero yo no quiero hacer Una ecuación de segundo grado Entonces Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Toda la raíz La voy a pasar del otro lado Como exponente cuadrático Sería 5 al cuadrado Es igual a Como ya quité toda la raíz Me quedaría 9 Más Y Menos 3 Y todo esto Elevado al cuadrado Perfecto Ahora Serían 25 Igual a 9 Más Y Menos 3 Y todo esto Elevado al cuadrado ¿Qué le está estorbando ahora La Y? El 9 Este 9 que está sumando Lo voy a pasar restando Me quedaría como 25 Menos 9 Es igual a Y Menos 3 Y todo esto Elevado al cuadrado Perfecto Ahora 25 menos 9 Son 16 Igual a Y Menos 3 Y todo esto Elevado al cuadrado Perfecto Ahora Este cuadrado Lo voy a pasar del otro lado Como raíz Y me quedaría como La raíz de 16 Igual a Y menos 3 La raíz de 16 Es 4 Y 4 Va a ser igual a Y menos 3 Por último Este menos 3 Que está restando Lo paso sumando Y me quedaría que 4 más 3 Es igual a Y Por último Y va a ser igual a 4 más 3 Son 7 Entonces El valor de la abscisa Que llega de la ordenada Serían 7 Así que 7 es el resultado De este Problema Y bueno Vamos a resolver El área de un triángulo rectángulo Formado por los puntos Y me dan esos 3 puntos Bueno Primero que nada Hay 2 métodos Bastante sencillos De hacer este problema Primero voy a hacer El más complicado Bueno La verdad es que Es más tardado Que el otro Pero En realidad Creo que es más sencillo Bueno De todos modos Vamos a hacer 2 Primero Lo más importante Y si queremos Si queremos No es obligatorio Ni necesario Si queremos Ubicamos los puntos En el plano Si queremos Yo si los voy a ubicar Nada más Para que se vean bonitos Entonces Decimos que es Entonces Empezamos a ubicar El punto A Que tiene coordenadas Menos 10,3 Entonces es Ah si verdad Pues nada más Le había hecho Los 10 Entonces Aquí está El punto A Con coordenadas Menos 10,3 Después el punto B Que tiene coordenadas Menos 10,2 Entonces debería de estar Como por acá Aquí está El punto B Con esas coordenadas Y por último El punto con coordenadas 2,-2 Que debería de estar Aquí justamente Ahí está Entonces este es el punto C Vamos a unirlos Y esto me tiene que formar Un triángulo rectángulo ¿Verdad? Ahí está Perfecto Sabroso Y suculento Y ahí está Ahora Recordemos cuál es el área De un triángulo El área de un triángulo Cualquiera Es base por altura Y todo esto Entre dos Ahora El primer método ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El primer método Que voy a hacer Es calcular Cuánto vale Esto que está aquí Que es la base La base que yo no sé cuánto vale Y esto que está aquí Que es la altura Que tampoco sé cuánto vale ¿Cómo los voy a calcular? Ah Mediante distancia Entre dos puntos Entonces tengo que calcular Dos distancias La distancia que hay Del punto B Al punto C Y la distancia que hay Del punto A Al punto B Para de esta manera Tener la base Y la altura Entonces vamos a calcularlas Primero Sería La distancia Del punto A A B Que es esta distancia Es la primera Que voy a calcular Me quedaría como La raíz cuadrada De X2 Menos X1 Al cuadrado Más Y2 Menos Y1 Al cuadrado Perfecto Entonces la distancia Del punto A Al punto B Va a ser igual A la raíz cuadrada De Tenemos que nombrar Nuestros puntos X1 Y1 X2 Y2 A este le voy a poner X2 Y2 Y a este le voy a poner X1 Y1 Ahí está Perfecto Sabroso y suculento Es el punto A Y el punto B Perfecto Entonces X2 ¿Cuánto vale X2? Dije que es Menos 10 Menos X1 Pero X1 También vale menos 10 El menos de la fórmula Menos el menos De la coordenada Me quedaría como Menos menos 10 Al cuadrado Más Y2 ¿Cuánto vale Y2? Y2 vale 3 Menos Y1 Que serían Menos 2 Ahí está Pasa lo mismo ¿Verdad? El menos de la fórmula Menos el menos de la coordenada Entonces la distancia Del punto A a B Va a ser igual a la raíz cuadrada De Menos 10 Menos por menos Más 10 Elevado al cuadrado Más 3 Menos por menos 2 Elevado al cuadrado Perfecto La distancia que existe Entre el punto A a B Va a ser igual a la raíz cuadrada De Menos 10 Más 10 Son 0 al cuadrado Más 3 Más 2 Son 5 al cuadrado Perfecto Esto va a ser igual A la raíz cuadrada De 0 al cuadrado Pues son 0 Más 5 al cuadrado Son 25 Y esto es igual A la raíz de 25 Solamente La raíz de 25 Es 5 Entonces La distancia existente Del punto A Del punto A al punto B Son 5 Perfecto Yo sé que tal vez Se desesperaron De este punto Porque de hecho Ya se veía que Solo era la raíz de 25 Pero no pasa nada Yo pongo todos los procedimientos Ya lo saben ¿No? Entonces ahora necesito Calcular la distancia Del punto B al punto C Vamos a calcular La distancia que existe Del punto B al punto C Me dice Que la distancia Que existe Del punto B Al punto C Es igual a De nueva cuenta La raíz cuadrada De X2 Menos X1 al cuadrado Más Y2 Menos Y1 Al cuadrado La distancia que existe Del punto B Al punto C Es igual a la raíz cuadrada De Aquí tengo que nombrar Ahora los puntos B y C O sea El A ya no Como ya le puse X1 Y1 a este También le voy a poner A este ya X2 Y2 Perfecto Entonces me dice Que es X2 Que dijimos Que es 2 Menos X1 Que serían Menos 10 El menos de la fórmula Menos el 10 De la coordenada Y todo esto Elevado al cuadrado Más Y2 Que son Menos 2 Menos Y1 Que son Menos menos 2 De nueva cuenta ¿No? Entonces la distancia Que existe Del punto B Al punto C Es la raíz cuadrada De 2 menos por menos Más 10 Elevado al cuadrado Más menos 2 Menos por menos Más 2 Elevado al cuadrado Ya sé Vean Va a ser 144 La raíz de 144 Que es 12 Pero vamos a hacerlo todo ¿No? La distancia Del punto B Al punto C Es igual a la raíz cuadrada De 2 más 10 Son 12 al cuadrado Más Menos 2 Más 2 Son 0 al cuadrado Esto va a ser igual A la raíz cuadrada De 12 al cuadrado Más 0 Esto es igual A la raíz cuadrada De 12 al cuadrado 12 al cuadrado Más 0 Pues es 12 al cuadrado Esto va a ser igual A Si no quieren elevar el 12 al cuadrado Pues ya cancelenlo Y solamente me quedarían 12 Entonces Esto es 12 Ahí está Sabroso Suculento ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sustituir la base Y la altura En nuestra fórmula Decimos que El área va a ser entonces Igual a la base Que dijimos Que vale 12 Por la altura Que vale 5 Y todo esto Entre 2 El área va a ser igual a 12 entre 2 Son 6 por 5 Y 6 por 5 Es igual a 30 unidades cuadradas Porque estamos midiendo El área Entonces 30 unidades cuadradas Sería el resultado De este problema Pero podemos hacerlo Aún de otra manera Que creo que es más sencilla Creo Primero voy a revisar Si está bien la guía Y si estoy bien yo ¿No? Sería El 7 El 7 es la Sí, sí está bien Entonces Observen Observen Cómo va a salir exactamente Lo mismo Con este otro método Vamos a borrar todo Ya dijimos Que son 30 unidades cuadradas Bla, bla, bla Bla, bla, bla Borramos, borramos Es más Ni siquiera tengo que borrar Ya todo esto Nada más tengo que hacer esto Entonces Vean Para calcular Para calcular el área De un triángulo Dado 3 puntos En el plano Solo tenemos que hacer lo siguiente El área De un triángulo Dado los 3 puntos En el plano Hacemos lo siguiente Sacamos el determinante De x1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 Y otra vez X1 Y1 Y lo dividimos entre 2 Entonces Esto va a ser igual a El determinante Sustituimos Sustituimos Tenemos que nombrar los puntos X1 X1 Y1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 Y X1 Y1 A este le voy a poner X1 Y1 A este le voy a poner X2 Y2 Lo pueden poner Como ustedes quieran Y a este X3 Y3 Entonces Solamente voy a sustituir X1 Vale Menos 10 Y1 Vale 3 X2 Vale Menos 10 Y Y2 Vale Menos 2 Por último X3 Vale 2 Menos 2 Que es Y3 Y repetimos X1 Y1 Serían Menos 10 Y 3 Ahí está Todo esto Entre 2 Vamos a sacar El determinante De esto Recordemos que El determinante Se hace Multiplicando En diagonal Este por este Este por este Este por este Y de subida Este por este Este por este Y este por este Sabroso Entonces Vamos a hacer Esa multiplicación De este lado Que ya no iba a necesitar Este lado Pero si Para indicar Las multiplicaciones No Porque en realidad Lo podemos hacer Así directito Porque menos 10 Por 2 Son 20 Y todo Pero quiero escribirlo Todo para que quede Absolutamente claro Entonces Esto va a ser igual A Menos 10 Por menos 2 Primero Menos 10 Por menos 2 Ahí está Más Menos 10 Por menos 2 Otra vez Menos 10 Por menos 2 Otra vez Más 2 por 3 Recuerden Esto estoy haciéndolo Nomás para que Para que el video salga Más largo Y meta más publicidad No es cierto Es porque pues Para que no se pierdan Absolutamente nada ¿No? Porque fácilmente Yo puedo haber dicho Que menos 10 por 2 Son 20 20 Y 6 Sin ningún problema Pero Vamos a hacer Absolutamente todo Ahora Menos Recuerden que cuando Vamos para arriba Tenemos que hacerlo negativo Entonces Ese menos Va a afectar Absolutamente Todo lo que vaya Para arriba Menos 10 Por menos 2 Que son Menos 10 3 por 2 Son 20 Positivo Más por menos Son menos 2 por 2 Son 4 Por último Más por menos Son menos 10 por 3 Son 30 Ahí está Cerramos Esto va a ser igual a 20 más 20 Son 40 Más 6 Son 46 Menos Aquí adentro ¿Cuánto nos quedarían? 20 menos 30 Serían menos 10 Menos 4 Serían menos 14 Ahí está Esto va a ser igual a 46 ¿Verdad? Menos por menos Va a ser más 14 Y esto es igual a 40, 50, 60 ¿Verdad? 60 Perfecto Ahí está Ese es el valor del determinante Entonces Esto Me va a quedar como Ahí güey Esto Va a ser igual a Ya El 60 es el valor de todo esto Serían 60 Entre 2 Solamente Y 60 entre 2 Son 30 Unidades cuadradas Y ya este es el resultado De ese sabroso Problema Como pueden darse cuenta ¿Cuáles son las desventajas Y las ventajas De este método Contra el otro método? Este método Siendo honestos Casi muchas personas No lo conocen ¿Por qué? Porque este método Utiliza determinantes De hecho Este método Se ve en álgebra lineal Muchas personas No saben Calcular áreas A través de puntos O coordenadas Y de hecho Lo más correcto Es hacerlo a través De vectores Pero bueno No pasa absolutamente nada Este es el método Como más complicado Porque precisamente No todos lo conocen Aunque en realidad Es muchísimo Más sencillo Que el anterior Porque solamente Es multiplicar Y cualquier persona Sabe multiplicar A este nivel ¿Verdad? Bueno eso creo Porque luego a mi también Me fallé Entonces El resultado serían 30 unidades cuadradas Y el método Que ustedes quieran elegir Está perfecto Solo que el otro método Que es distancia Entre dos puntos Pues también La distancia Entre dos puntos Es como una de las Fórmulas más sencillas ¿No? Pues ahí está El resultado 30 unidades cuadradas Bueno La guía no pone Unidades cuadradas Pero pues igual Son 30 unidades cuadradas ¿No? Son 30 unidades cuadradas